¿Es esto realidad o es un mal sueño? Vamos al mundial en el grupo de la muerte Contra Uruguay, Italia e Inglaterra Ay, juega Pirlo, también va Lotelín Suárez, bufón, de la Champions un montón Nos van a gorrear y a Brasil solo vamos a pasear Incrédulo, no seas mamón Pinto es buen entrenador, mete el bus y vámonos Ahí está Camel, que es de la Martina También Ruiz y Naves que juega en España El sol es el hijo de Lima Y una estrella de su espía Saborío Y esta chica ¡Ganadero! 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 Ya estamos ganando Uruguay, Uruguay y también Italia fue Es esta vara, no me lo esperaba, sí Nos recuerdo, nos recuerdo, nos recuerdo Nos recuerdo, se llegó ¡Qué sorpresa nos llevamos todos en Brasil! ¡Celebró! ¡Se ganó! ¡Celebró! Es que ya se montó en el barco del triunfo ¡Este no está su casa con tal ir a tu mujer! ¡Ay, compadre! ¡Ya vamos para Lucia! ¡Qué buena fiesta! ¡Me voy a pegar en Lucia! ¡Ya te canta el capitán Pai! ¡Capitán aparece! ¡Praya aquí el centro! ¡Praya aquí el centro! ¡Cabezazo! ¡El mundial! ¡El mundial! ¡El mundial! ¡El mundial! ¡El mundial! ¡Aquí lo grita el país! ¡Aquí lo grita el país! ¡Aquí lo grita el país! Solo queda ahorrar También esperar A ver si Costa Rica En Rusia otra sorpresa No está No está No está No está Gracias por ver el video.